Y resolviendo aquí algunos problemas a través del álgebra, ya hemos dicho que esto de problemas es poder interpretar una situación de la vida real y aplicar el álgebra, aplicar la matemática para poder resolver esta situación, esto es bien importante, esto es lo que se llama razonamiento, la parte en sí del despeje como han visto es muy sencilla, es demasiado sencilla ¿verdad? Hemos hecho bastantes ejercicios sobre esto, pero la parte que a veces se complica es la parte del razonamiento, donde nosotros tenemos que abstraer la información importante y con esa información poder crear un modelo matemático que nos ayude a resolver este problema, entonces a ver, vamos a ir a hacerlo. Nos está diciendo, de acuerdo con la revista Health, la fuerza que puede soportar un hueso en libras por pulgada cuadrada, todo esto de acá es simplemente una unidad de fuerza, ¿sí? No tiene por qué representar para nosotros en esta ocasión una dificultad, entonces la fuerza que puede soportar un hueso es de 6.000 libras, ¿verdad? Vamos a ir anotando algunos datos, el hueso dice que puede soportar 6.000 libras, 6.000 libras. Ah, ojo, aquí está, todavía no lo había terminado de leer, ¿verdad? 6.000 libras, vamos a borrar esto que dice libras, 6.000 libras más que tres veces la cantidad que el acero puede soportar, entonces también me está hablando del acero, ¿verdad? Ahora, está comparando uno de estos dos materiales, el hueso y el acero, uno con otro, ¿verdad? Yo tengo que saber distinguir quién depende de quién, a ver, veremos, me está diciendo que el hueso soporta tantas veces lo que soporta el acero, entonces como podemos ver, el soporte del hueso depende de cuánto soporte el acero, ¿verdad? Hemos visto que eso nos ayuda a nosotros para poder definir a quién le ponemos nuestra variable X. Entonces, el hueso depende del acero y el acero no depende de nadie, ¿verdad? Entonces, el acero va a tener la variable X y el hueso dice que es 6.000 más que tres veces lo que soporta el acero, entonces si el acero soporta X va a ser 6.000 más que tres veces lo que soporta el acero, entonces 3X sería 9 porque X es lo que soporta el acero. Después nos está diciendo, si la diferencia entre la cantidad de fuerza que pueden soportar un hueso y el acero es de 18.000 libras por pulgada cuadrada, seguimos en las mismas unidades, eso no tiene por qué confundirnos, ¿verdad? A veces el hecho de que sea una unidad que nosotros no conozcamos ya nos puede confundir, pero no tiene por qué ser así. ¿Sí? Y nos dice, determine la fuerza que tanto el acero como el hueso pueden soportar. Muy bien. Pero aquí me está diciendo algo bastante interesante, ¿verdad? Me está diciendo que la diferencia, la diferencia entre la cantidad de fuerza que pueden soportar un hueso y el acero. Cuando hablamos de diferencia, en matemática estamos hablando de una resta. En otras palabras, la resta entre la cantidad de fuerza que pueden soportar el hueso y el acero es tanto. Muy bien. Entonces es una resta entre el soporte del hueso y del acero, ¿verdad? ¿Cuál pero le voy a poner primero? Es una cantidad menos otra cantidad y eso dice que me tiene que dar 18,000 libras, ¿verdad? Eso me va a dar 18,000. Ahora, ¿dónde pongo el hueso y dónde pongo el acero? Entonces yo voy a analizar un poquito cómo está la situación acá. ¿Cuál de estos es mayor? ¿El hueso o el acero? Veremos. La fuerza que puede soportar un hueso en libras por pulgadas es 6,000 libras más que tres veces la cantidad que el acero puede soportar. Esto está, no sé si estaré interpretando mal el dato, pero lo que me está diciendo es que el acero es más, que el hueso es más, soporta más fuerza que el acero. A ver, lo volveremos a leer. Dice, de acuerdo con esta revista, tal vez es la revista la que está mal. Entonces la fuerza que puede soportar un hueso en libras por pulgada, en libras por pulgada cuadrada, es 6,000 más que tres veces la cantidad que el acero puede soportar. Entonces sí, no hemos leído mal. Nos está diciendo que el hueso puede soportar incluso más del triple de lo que puede soportar el acero. No sé si el dato sea real, pero en este problema lo vamos a usar tal como está acá. Entonces, ¿cuál de los dos soporta más? ¿Cuál es un valor más grande? El hueso, ¿no ve? Este es un valor más grande. Este es el valor más grande y el acero sería el valor más pequeño. Entonces, ¿por qué a mí me interesa eso? Porque aquí yo tengo una resta, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner el número más grande y aquí el número más pequeño para que no me salga un número negativo, porque aquí efectivamente me sale positivo, ¿verdad? Entonces el más grande sería la fuerza que resiste el hueso menos la fuerza que resiste el acero. Ahora, en lugar de hueso yo voy a escribir su equivalente en términos de x, que sería 6,000 más 3x y en lugar de acero también su equivalente. Va a ser menos x y eso es igual a 18,000, ¿verdad? Entonces sumo los semejantes que serían estos dos. 3 menos 1 me va a dar 2x y el 6,000 va a ir a restar al otro lado y me va a quedar 12,000. Luego el 2 va a ir a dividir y voy a tener 12,000 entre 2 va a ser 6,000, ¿verdad? Recuerden que ese no es el resultado. Me está preguntando, determine la fuerza que soporta ambos, ¿verdad? Entonces la fuerza que soporta el acero es x, me dice, y x vale 6,000 libras, ¿no ven? Y después la fuerza que soporta el hueso es, y el hueso es 6,000 más 3x. Entonces si x vale 6,000, 6,000 por 3 va a ser 18,000 y 18,000 más 6,000 va a ser 24,000. Entonces el hueso puede soportar 24,000 libras. Muy bien, ese es otro ejemplo más. Como pueden ver, está bastante sencillo. Si nosotros hacemos esta parte del planteamiento de forma correcta, todo lo demás ya como que es de bajada, ¿no ves? Mucho más sencillo. Gracias. Gracias. Gracias.